6 minutos para las 9 de la noche, el backstage, la parte trasera del escenario del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, donde hoy se está celebrando la tercera fase del concurso infantil de Murgas, está que arde, la expectación está casi al límite máximo. Testigos de ellos, los reporteros de Mirame Canarias, Aira Fernández, Pili Fernández, perdón, Pili Navarro y Exuberancia, caray. Y aquí estamos, aquí estamos, es que esto es de verdad, nos lo estamos pasando genial, porque si tú supieras lo que pasa aquí, lo que pasa es que hacemos lo mismo, porque después pasa lo mismo también, pero que si viene uno, que si se va otro, que si nos cantan un trozo, que si nos cuentan un poco, porque también, déjame que les cuente Exuca, a ver, nosotros estamos aquí detrás e intentamos ver también a través de unas pantallas que tenemos y vamos diciendo, mira, están hablando de esto, están diciendo lo otro tal, y en esta ocasión nos quedamos un poco así que decíamos, ay, aquí me parece que hay una bruja, algo de eso que nos estaban diciendo, ¿verdad? Sí, es una bruja que se quedó, convirtió a unos en príncipes y en princesas, pero se quedó sin magia y dejó a unos patitos feitos, feitos, feitos. Pero es que los patitos son una preciosidad, que están guapísimos todos. Sí, sí, a mí me gusta. A ti te gusta, ¿no? Mira, mira, si pueden ver los detalles, Ricardo, ahí desde televisión, para que lo vea todo Canarias. Qué bonito. El disfraz es una cosa súper bonita. Date la vueltita, patita. Que normal, ahora que tenemos, vale la pena. Mira, ya está presumiendo de diseñadora. Y la persona que está día y noche cosiendo esto, está ahí 24 horas. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Lala. A Lala le vamos a dar un aplauso. Lala, a Lala y todo. Claro, fantástico. Aquí es donde nos enteramos después de ver lo que está pasando y detrás. Mira, estaba antes con... Lala y Jesús, porque Jesús también ha trabajado, ha hecho ayuda a Lala, porque sin esto no hubiera salido. Jesús ha hecho más que algún pespunte. ¿Ustedes qué pensaron cuando les dijeron, esta va a ser la fantasía que van a lucir este año? Lo que me encantó, es muy bonita. A nosotros nos encantamos. Es infantil, que de eso se trata. Que los niños deben de ir infantil, no adultos. No somos adultos, somos niños. Oye, me gusta. Y antes estábamos hablando, Pili y yo, con los componentes, y nos enteramos de que esta niñita de aquí, ¿cuántos años lleva? Que tuvimos que hacer cálculo, que no nos da los dedos. ¿Cuántos años llevas tú en esta murga? Nueve. Nueve, y tiene tres añitos. Es decir, que empezaste y ahí dijimos, ¿cuántos? Cuatro. Empezó en el dos mil... Catorce. Imagínate. Dos mil catorce en esta murga. Y bueno, todavía te quedan cinco añitos más, ¿no? Ya, este es el mío, el último. Este es el tuyo, el último. Sí, tengo diecisiete años. Ay, ¿y cómo lo lleva? Para mí es una pena, porque no me gustaría irme. Bueno, pero tú no vas a ir a una murga adulta. Pero no es lo mismo una murga adulta que esto. ¿En qué se diferencia? Pili, Pili, ¿en qué se diferencia? Se vive más que una adulta. ¿En qué se diferencia? Nos preguntan por aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Dijo Ricardo que ¿en qué se diferencia una murga adulta de una murga infantil? La murga adulta para mí será carnaval, pero es que las infantiles, para mí es el carnaval son las infantiles. Sin las infantiles no habría carnaval para ellos. ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso! Mira, tenemos a las murgas infantiles, no solo ustedes, todas están reivindicando y buscando su derecho y su lugar. Ya hace mucho tiempo que yo creo que los niños ya no quieren salir. No quieren salir, pero porque yo creo que no es porque no les guste, yo creo que no llegamos a entender, a los niños hay que entenderles, han acabado un poco con el carnaval los adultos. ¡Bravo, bravo! ¡Que le den besos a esa chica! ¡Pili! ¡A Irán! ¡Que le den besos a esa chica! ¡Que se la coman a besos! ¡Aplausos, besos! ¡Bravo, bravo, bravo! Y es verdad que lo estamos desde aquí, desde Míname Televisión, tanto Pili, a Irán, una presentadora, diciendo siempre lo de es la cantera, no nos las podemos cargar, tenemos que seguir luchando, tenemos que darle cabida a los niños. Pero es que los niños no se buscan, los niños también, ¿se van a murgas? A murgas ganadoras, no, los niños tienen que ir no por la que murgas gane, sino no da igual, lo que se viene aquí es a disfrutar, no a ganar. Oye Ricardo, lo estamos escuchando mucho, ¿eh? En general, exigiendo que les den su sitio. Así es, así es. Yo creo que la murga debería ser más compañerismo, e ir a las otras aficiones, no venir solo a la última fase, porque vienen a buscar un premio, no. Hay que venir a las otras aficiones, hay que venir a la primera, animar a las demás murgas, para que se sientan también acompañados en nuestras murgas o de cosas así, creo yo. ¡Bravo, bravo! Yo estoy flipando, ¿verdad, Mayita? Pero muchas gracias por el mensaje, porque además se está escuchando mucho y esperemos que el año que viene haya un cambio, porque lo reclaman la cantera del carnaval. Y antes de despedirnos, a mí me prometieron que nos íbamos a ir con la despedida, ¿no? Venga. Sí, claro. Vamos con la despedida, ¿vale? Y con esa alegría detrás del escenario, la tensión, todavía tensión en la parte delantera frente al público, porque Rebeldes está ultimando detalles en directo para darlo todo y quedar bien cuando casi, casi van a ser las nueve de la noche. Falta un minuto y un poquito, afinando voces, ultimando la estructura de su presentación ante el escenario. Ya están aquí, 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 ya están ya están aquí, ya están aquí. Y vamos a pasarlo bien, con esta muria veterana, y vamos a pasarlo bien, con esta muria veterana, batería, batería, yo quiero verte tocar. que se me sale la camisa afuera, que se me sale la camisa afuera. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Se puede cortar con un cuchillo la tensión y las ganas de rebeldes. Pa 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 para 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 que tu ves de regresar a cansarte, que tu ves de ensayar preparando el carnaval, besame sin descansar para verte. Un poco de enero, un poco de enero gracias, la cara pinta, 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 que tu ves de regresar a cansarte, que tu ves de ensayar preparando el carnaval, besame sin descansar para verte. Un poco de enero, un poco de enero gracias, un poco de enero gracias, que tu ves de regresar a cansarte así. Soy rebelde un año más, soy feliz porque carnaval, soy rebelde un año más, soy feliz porque carnaval, soy rebelde un año más, soy feliz porque carnaval, 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 carnaval. de nuevo biombo, esto promete, por la atención, por la calidad de sus voces, sinceramente, y porque, por cierto, la fantasía es muy bonita también, yo les veo, vamos a ver, ahora viene la crítica, insisto, lo cuento cada noche, ellos están concursando desde que el cronómetro que ven en la parte superior izquierda de su pantalla marca 19,59, es decir, los 20 minutos, pero ellos distribuyen porque así lo quieren ellos, por partes en el tiempo de su actuación, pues el ritmo hacen, se chulean de las voces por un lado en un momento de su actuación, en otros momentos lucen más la fantasía, y pues en algunos momentos, pues, se vuelven innovadores. Bueno, vamos con otro primer y único tema, colegio unitario rebelde, ¡gracias! ¡Gracias! Todo va por etapas, suele ir por etapas, porque ellos así lo deciden. Los Rebeldes Carnaval 2023. A nivel regional, solo a través de Mirabe Canarias. ¡Gracias! 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 Marlú, padre, ¡Gracias! 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 Suena el timbre, empieza el cole, vamos a estudiar, y los Rebeldes este año queremos aprobar. Marlú, padre, está contento, se terminó el verano. Marlú, padre, en vacaciones, se quedó chislado, Y vamos a jugar, mi gole, se sigan, participan, por YouTube estudiar. Siempre en México debemos de ir con estudiar y a la clase por tutoría, a la clase por tutoría, a la clase por tutoría, mejor dejar de soñar. Somos niños muy conscientes de nuestra realidad, nuestro gole es un desastre como los demás. No sabemos quién trabaja en nuestra cocina, la comida es más mala que la gala de Paulina. Basta de material para poder estudiar, no hay ensino, hay wiki, no va. Aquí faltan recursos para poder estudiar porque no se conecta al WhatsApp. Y en mi clase una locura, hay más perfiles que mi tarán. Cada uno tiene su estilo, como la murga de carnaval. Si tenemos al efecto en Marte, la canasta va a machacar. El distrito en este city, tiene un sueño el poder volar. Te quiero un cómic a estudiar con su mochila de Star Wars. Y en el distrito de Superman, el planeta quiere salvar. Yo no soy un superman, soy un niño muy sencillo, aquí vine a estudiar. Churísimo, guatísimo, lichísimo, xilosísimo. Mi clase no da problema, al profe siempre hay que respetar. Ella es la chasis, es la chasis, es la chasis, a los rosalías quiere cantar. Baby, en las uñas escondo la chuleta, no me queda ni una. Me escondo del marrándote, el bocadillo me quiere quitar. El guapito, el delegado, y no falta el mamelón. Prope, 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 ¿puedo ir al baño? Aquí viene la populares, cada una tiene un victor. Siempre con el mismo pali, que final de murga, el mismo berrinche. El muriero viéndolo en casa, y los canariones tienen su entrada. Papá, papá. Confieso que los profesores me vuelven loco, y desde primera hora me comen el coco. Y todos los maestros tienen manía, el de lenguaje, sociales y tecnología. El de más de la historia y biología, naturales y dibujos y biología. Ni siquiera en el recreo estoy tranquila. El profe de gimnasia está todo cachar. Él vive obsesionado por las olimpiadas. Los lunes a primera hora no me te caña, y yo me quedo apretando toda la mañana. Mi tutor, es el enrollado del profesor. Siempre con chistes y buen humor. El paz de tiembro me dejó. El profe de biografía me tiene manía. Y mira que yo estudio trabajo todos los días. Yo salgo un uno con ocho con sacrificio. Y por qué no redondéame por un cinco. El profe de dibujo es muy exigente. Se cabrea si yo me salgo de la tangente. Yo tengo mi propio estilo, soy diferente. Me gusta apresar mi arte muy libremente. Hay que aguantar, tanto chiflado en el acolá. Los profesores hay que premiar. Por su paciencia al educar. Pa, 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 pa. Son muchas frases que te sonarán en duda de cobrarte. Me olvidó no la pude hacer. O si el examen es del tipo T. Estoy seguro de que las utilicé. No mataré a porque mañana tenemos un examen. Eso no lo borré, repítame esa parte. El examen sorpresa será. O te la fecha pone. U te digo, eso no iba a entrar. Y cuando es la recuperación. El profe no sé por qué ya me baneó. Pa, 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 pa. Ya llegó el fin de curso. Por fin llegó el fin de curso. La clase va a jugar. La fiesta va a empezar. Porque por fin llegó el fin de curso. Está formado una murga. Vamos todos con la murga y vamos a actuar, queremos criticar, por eso se ha formado esta murga. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. Porque estudio biología si yo quiero ser bombero. Porque estudio biología si quiero ser peruquero. Porque tanto contenido, todo a mí me suena a algo Alcanza los objetivos con estudios intentivos Para apuntarme en el paro Es mayor de nuestra clase, tiene ahora quince años Ha vivido tantos cambios, que lo tienen bloqueado Que si lo sé, que si lo sé, que si güero, que si lo sé Como me dice mi abuela, como me dice mi abuela Juega con lo que me ha PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Estudiando en el colegio, estudiamos diariamente lo que nos mandan los profes. Mi futuro hoy depende de maestros motivados, no queremos dar más clases, no queremos dar más clases con maestros amargados. Papapa papapa... Dile que me relacione, que juguemos con amigos, que comparta impresiones sobre temas muy distintos. Bueno, dicen que jugando aprender es divertido Ya está bien de cachondeo, yo no entiendo por qué tengo Treinta minutos de recreo Pa, pa, pa Pa, pa, pa ¿Me pones el micro? El micro Bueno, vamos con nuestra despedida Espero que les haya gustado nuestra actuación Y a esta actuación se la queríamos dedicar a Noe Les vemos en los carnavales ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un color para mi cara Una tela transformada con ciudad con los hilos de una canción, de una canción Me ilusiona una semana El olor de la piñata Solo para ti Lo rebelde de Hacer Lo rebelde Pasando de Dicenario De Dicenario Vamos a aprender a disfrutar Lo rebelde Pasando solo para Solo para ti Para ti Para ti Para ti ¿Chino? Se les ha escuchado bien durante toda la actuación Han estado enérgicos, han estado claritos, claritos y además muy críticos La crítica la han basado en la descripción de un colegio que han denominado Colegio Unitario Rebeldes Y solamente por una frase que escuché en esa canción Merecen premio La frase, atentos, decía La comida en el colegio es más mala que la gala de Paulina En solo unos minutos Después de unos poquitos anuncios Volvemos con ellos ¡Adiós!